El arquitecto será líder del proyecto más importante de esta constructora. Esto es para nosotros y nuestros hijos. Fíjate que ha sido un largo recorrido de esta peli. Es una película que se hizo de forma muy independiente. No tuvo apoyo, digamos, como del IMCINE o algo así, sino que fue una película que levantamos de parte de inversión privada por todos lados. Incluso se terminó con una campaña de fondeo y que desde el 2016 tuvo recorridos en varios festivales donde tuvo la oportunidad de presentarse con muchas audiencias en todo el mundo. Y desde ahí hemos estado empujándola a que se pueda ver y llegar a más pantallas. Entonces, finalmente llegar a una plataforma con este nivel de distribución, pues es un poco como ya poner al niño, ya dejarlo en su carrera y decir ya, cumplí como padre. Todos hemos pasado por esos momentos en los que quizás estamos histéricos, nos enojamos, nos frustramos por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y todo lo que le pasa a este personaje central, que en un principio vemos como esta transición y este arco que va teniendo, ¿no? Cómo termina justo esta desesperación. Me gustaría justo que me platicaras de entrada cómo surge esta idea de por qué, por qué histeria. Pues mira, la película surgió y ha sido muy interesante ver el paso de los años porque creo que cada vez se vuelve más recurrente. La película de hecho toca temas, fue previa al terremoto, fue previa al derrumbe del metro y ya desde el 2015 empezamos como a vislumbrar un poco todo esto que se ha ido viviendo finalmente en estos últimos años, ¿no? Y que tenía que ver también con la forma en la que la propia sociedad y la presión y el nivel de violencia, el cómo la vamos absorbiendo como individuos y que esto termina generando y corrompiendo pues al individuo propio. Es una película que surgió pues también desde un punto muy personal de el estar viendo lo que a nivel social estaba ocurriendo en el país que en ese entonces estaba toda la cuestión de Ayotzinapa. Entonces se veía y se sentían todo el tiempo un nivel de violencia que curiosamente siento que ahorita se ha detonado todavía más. O sea, yo justo ahora que estaba revisando la película para ponerle nada más y me decía, qué fuerte, o sea, es brutal que siento que esto es ahora más común que lo que era cuando lo escribimos hace un par de años, ¿no? Y que estamos viendo justamente pues al final el derrumbe de muchas cosas que eran lo que nosotros en la propia película simbolizábamos con el derrumbe de este edificio y que cuando ocurrió por el terremoto y que fue tal cual como pasó en la película dijimos, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo a nivel social? Entonces para mí era muy importante pues poder hablar acerca de eso, de cómo uno como individuo de repente el puro, la pura oleada de histeria colectiva te jala a sacar lo peor de ti y poder explorar cómo afecta eso en la psique de la persona común y corriente, ¿no? Y de muchas cosas que hemos permitido, al final la película habla de todo tipo de violencia, muchas veces incluso no tanto la cuestión física sino la cuestión de cómo estamos bombardeados por esa cuestión de la violencia en cómo nos hablamos, la violencia en cómo tratamos al otro, la violencia en las relaciones, la violencia en el trabajo y es esa suma de cosas que nos van sacando pues lo peor de cada individuo, ¿no? Entonces era, pues así que hasta dónde se puede soportar. ¡Ey, te estoy hablando! ¡Ya deja de estarme chingando! Y era lo que iba contigo porque cuando veía las escenas finales dije, ¿esto fue antes o después? Porque vi que esta película había sido escenada en 2017, o sea, ya tiene... 2017, sí, ya tiene su tiempo y efectivamente todo lo que nosotros empezábamos a vislumbrar de los eventos que hay de corrupción en las constructoras y de cómo se llevan a cabo las construcciones en la Ciudad de México y que decíamos justo como de, hay algo ahí raro que tiene que ver mucho con cómo se canaliza también la parte social. También de ahí fue que surgió después para nosotros el impacto porque esto fue a principios de 2017 cuando se estrenó en cine y ocurre lo del terremoto, entonces era para nosotros como de, órale, ¿no? Y después cuando volvió a ocurrir lo del metro fue, ok, creo que es importante que esta película salga de nuevo a la luz y se vuelva a redescubrir un poco, ¿no? Porque ese es un tema que sigue siendo, que está latente, ¿no? Y que ahora también lo vemos mucho con, pues sí, la forma en la que también en las calles, tanto extremismo que es un poco lo mismo, es como estamos cansados de tantas cosas que han sido los extremos de la intolerancia ahora, entonces ya es como siempre el extremo hacia dónde jala el comportamiento de las personas, ¿no? ¡Que me hablas, carajo! Sí, sí, claro, y justo esa parte iba contigo, de pronto estas escenas que vemos del, bueno, no vamos a spoilear porque, pues, estamos haciendo spoilers México. Spoilers, exacto, exacto. Pero, de pronto, justo, sí, como quizás este elemento fue lo que dijiste, lo quiero poner en la película y si tomas algún referente sobre alguna vivencia o sobre alguna noticia que tú hayas visto y quisiste justo exponerlo en tu peli. Creo que fue un proceso de una película que sí es muy personal de algo que yo mismo empecé a detectar que a mí me estaba ocurriendo. O sea, sí parte de algo que yo mismo decía de un cambio de comportamiento que yo notaba en mí mismo en la forma en la que te diriges a las personas en la calle, en la forma en la que tienes que estar como luchando por sacar adelante todo lo relacionado al trabajo, no, relaciones. Entonces, creo que mucho de la película sí surgió a partir de darme cuenta de, pues, de ser un proceso de introspección, de decir, ¿qué me está pasando? O sea, ¿en qué momento sientes este nivel de agresión? Y que yo lo veía en la propia calle cuando estabas atorado en el tráfico y de repente se te mete alguien y empiezas a mentar madres por dentro y es impresionante tu cabeza hasta qué nivel puede llegar de lo que puedes llegar a imaginar por el nivel de ira y de odio con el que te ves ya afectado por la parte social. Y entonces, un poco para mí la película fue mi manera de canalizar esa energía, digamos, de volver algo destructivo, algo constructivo, pero que me interesaba mucho el proceso mental de la histeria. Porque es interesante, de hecho nos metimos a investigar mucho al respecto a la histeria, usualmente se relaciona mucho a la mujer y la neurosis hacia el hombre. Pero ya más tarde, posteriormente, se ubica como una palabra que aborda para los dos géneros y también para un elemento social, la histeria colectiva. Y es muy interesante cuando analizas los procesos que se van llevando a cabo y cómo es que justo estas proyecciones que uno va teniendo por la falta de descarga de toda esta emoción que uno va viviendo, cómo tu mente literalmente te va engañando y lo vas proyectando a otro, como cuando llegas y entonces te desquitas de algo no con el que la debes, sino con el que se te puso enfrente. Entonces, ese proceso que yo mismo empecé a vivir en ese entonces fue el que me llevó a decir, a ver, me interesa entender qué ocurrió, de dónde viene y por qué y hacia dónde detona esto. No eres más que un pinche animal. Sin spoilers, México. Lo mejor, nosotros te lo contamos. ¡Gracias!